Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos a uno de los vídeos más especiales que he hecho nunca en el canal. Hoy vamos a intentar algo difícil, algo jodido quizás sea la palabra que describe este vídeo. Algo muy jodido quizás sea la expresión que define este vídeo. Algo realmente jodido, pero que vamos a intentarlo y no lo vamos a dar por imposible. Y es pasar de Harry Potas a Harry Potter. Harry Potter le ha robado los mazos a Harry Potas, los dos últimos que diseñó, los ha toquetado un poquito. Y va a traérselos a rango 4 a intentar alcanzar rango 3, lo cual sería un exitazo. O al menos no perder rango 4, lo cual sería ya bueno, ganando alguna partida. Contra mazos totalmente competitivos del meta en rango 4. Con un mazo que vamos a ir, que tiene una poco común duplicada, que es el arco cuerno de águila, y varias poco comunes. Yo aproximo, no tengo el coste hecho ahora mismo, que el coste de este mazo es de unos... Vamos a sumar 80, 160, 360, 440, 520, 600, 680 y este me falta 760. 760 polvos, sin nada de aventuras, sin nada, sin una mínima carta de expedicionarios, ni de roca negra, ni de... Nada, ni de calazán, nada, nada, nada. Un mazo totalmente básico, que cualquiera que lleve un mes jugando al Hearthstone se puede confeccionar. Vamos a ir con él. Muy tirado a lo agro, el mazo que confeccioné en el último vídeo en el que los confeccionaba de Carri Potas, era un poco más híbrido con los maestros de canes, he decidido tirarlo a lo agro, y vamos a jugar. Vamos al ataque. No lo he tocado, no sé cómo funciona esto, no sé cómo va a ir, no tengo ni idea, no lo toqué ni, de hecho, ni en rango 17, que estaba con Carri Potas, no lo he tocado aquí tampoco. Rango 4, y vamos a intentar atracar. Vamos a por todas. El bueno, entre interrogación, lo veremos. El feo, porque a mucha gente no le gusta este mazo, dice, son mazos feos, porque no son de pensar, son de ir a la cara. Ok, para mí cuando empecé en el juego, y supongo que a muchos pasa, el mazo feo es el que gana base de tener 15 legendarias y no de skill. ¿Sabéis lo que os digo? Si con este mazo puedo hacer que te comas tus 15 legendarias, te jodiste. Y por último el barato, eso es indiscutible, 780 polvos sin nada más, no llega ni a 1000 polvos. Hay mazos de 15.000 polvos, de 17.000 polvos. Y vamos a ganar. El otro día entré con estas pintas, a un todo a 100. Y me dijo el dependiente, chico, estás loco, te tengo que echar de aquí. ¡Te expulso! No hay quien te entienda. Y le dije yo, pero ¿cómo que no? Si estoy en tienda. Cuando os dije vídeo especial, supongo que no esperabais esta mierda. Vale, empezamos contra garros. Voy a ser claro. Si es agro, bien. Si es tempo, no está mal. Si es control, estamos jodidísimos. ¿Vale? Creo que he sido claro. Agro, bien. Tempo, no está mal. Control, estamos más cerca del hoyo, más dentro del hoyo que fuera. Vale. Voy a pensar que es control. Me voy a poner peor de los casos. De hecho, no juegan a turno 1. Y voy a hacer así. Si es tempo, tenemos buen inicio también. Con esta jugada. ¿Qué puede joderme? Arma. Bueno, come 3 de daño. Al turno siguiente, lobo. Sin duda, lo que más me jode y lo que no quiero ver es el hacha. Si la tiene. Es normal, todos los guerreros la tienen. No la tiene. ¿Qué es lo que tiene? El necrófago. Tiene toda la pintaca, ¿verdad, chicos? No obstante, no podemos cambiar jugada. Y yo creo que... Hombre, puedo sacar el Dragon Férico. Pero no me va a aportar tampoco mucho. Voy a maximizar este daño. Voy a pensar en daño a cara. O el a control que apesta ese embate. Este necrófago que va a caer ahora. O el a control que apesta. Wow. Wow. Bueno, mejor que el Dragon Férico. Igual, hubiese comido exactamente el mismo daño él. Así que, buen top deck y a cara. Ojo que le estamos metiendo daño, ¿eh? A un control la única forma de acabarle con un agro es con una curva perfecta y sin que le dé tiempo a reponer esa armadura. La única. Vale, es en Zot. Tenedlo claro. Me jode lo que acaba de jugar, salvo que el punto del murciélago vaya aquí. ¿Dónde no estamos tan jodidos? Vamos a ver qué pasa. Aquí, 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 aquí. Vale, no pasa nada. Es lo que ha tocado. Mi jugada es esta para este turno, chicos. No le voy a sacar más valor a la explosiva y sacar el Férico a suicidarlo. Dos de daño a cara con explosiva. Y ojo porque con un matar... No, no entramos en letal porque es turno cinco al siguiente. Necesitamos dos turnos para acabar. Vale, positivo eso. Negativo eso. Tampoco es una armadura super tocha. Vale, el esbirro que la toca está bien. Pero sin más. Tal vez la jugada sea esto. Vale, vamos a alojar este. No, daño a cara. Prefiero el daño a cara, chicos. No es... Está mal. El bicho que nos ha tocado iba a decir no está mal. Lo único que nos valía realmente era el 4-2. Que hubiese sido coronar. Nos hubiese quedado cinco de vida ya. No ha podido ser. Oye, se entiende. Vale, más armadura. Entra dentro normal. Ya hemos entrado en su territorio. Entra en curva, ¿no? Bueno, es que... Vamos a cambiar. Vamos a dejar eso para un poquito más adelante. Sin duda, armas más daño que matar, en verdad. Incluso este no es mala jugada. Pero vamos a coger arma. Equipamos. Así, así. ¿Por qué no tengo ninguna prisa a matarle a esto? Pues entre otras cosas porque tengo perros. Entre otras cosas. He perdido un matar. He perdido un matar. Soy consciente de ello. Pero armas y no hay tauntes más daño. Y este tío no creo que me saque ya más tauntes. Vinculante. Ojo que podemos ganarle. Qué buena es esta explosiva. La podemos combar con dos perros. Y hacer así. Turno siguiente. El daño que tenemos es bestial. Diez. Diez. Ya se puede poner armadura. Porque si no, el tambor de guerra sonará. Sonará. Yo te quiero, tambor de guerra. ¿Qué puede hacer para jodernos? Estoy pensando en cartas. La verdad es que no encuentro ningún último aliento. Así que nos joda demasiado ahora mismo. Este documento parece legalmente vinculante. Llegamos. Llegamos, gente. Llegamos. Nos hemos cargado guerrero control. De manera totalmente inesperada, por mi parte. De verdad que no esperaba empezar ganando un guerrero control. Con artificiala temeraria como en los viejos tiempos. Tambor de guerra por esa artificiala temeraria. Madre mía. Madre mía. Uy, uy, uy. Que todavía cogemos rasmo 3 con el vídeo. Es impensable realmente, chicos. No soñéis. Bueno, pero hemos empezado compitiendo. Curva. Buenísima. Y la suya no tanto. De hecho no le han salido los bloquear con escudos. Que tal vez era la carta que más nos jodía el mazo que llevaba, ¿no? Sí que le han salido los dos de armadura y bicho. Pero no es lo mismo eso que el bloquear con escudo. Así que. Nos lo hemos zumbado al guerrero control. Es lo que hay que hacer. Intentar zumbarle rápido. Porque si no. Justica no la toca tampoco. De hecho, tampoco ha tenido buena forma de meterla. Madre mía. Otro guerrero. ¿Pero qué pasa? Que me he cargado un guerrero control de potra. Vale. Ok. No me voy a cargar a dos. Encima este tiene skin de guerrero control. Eso siempre es un control. Nunca son agro ni tempo. No sé por qué. Espero comerme mis palabras ahora mismo. Pero. Esta es muy buena. Me la quedo. Me la juego. Turno 1. ¿Me vas a entrar un turno 1 tú? Lo sabía. Por eso no necesito tirar de esa. Porque ya sabía que me había entrado en turno 1. Vale. Eso es una mierda. Contra guerrero control. Si no es control, viene bien. Y si no, pues al menos para chetar el arma. Vale. Huele a control. El olor característico del control. ¿No lo lees? Venga. El arma. Bastante suerte tuve con que uno la tuvo cuando la necesitó. ¿Sabéis? Vale. Ahora es control, Fetún. Madre mía. ¿Cómo está el guerrero control? La resurrección. Para que digan que estaba muerto. Me cojo algo que va mal contra el guerrero control. Y de repente me encuentro todo guerrero control. Esto es cara, chicos. De toda la vida. De toda la life. Pues bueno. Pues se lo he dejado tiro en bate. Ok. Se lo he dejado tiro de otras cosas. Vamos a ver. Perfecto. Poder de moneda en Batacón Escudo duele. Te lo aviso. Duele muchísimo. Vale. Vale. Tenemos un turno feo. Muy feo. Feísimo. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver. Esto va cara. Esto va cara. Tal vez equipar y dejar puesto esto. Y ya. ¿Para qué pensar más? ¿Sabéis? Full cara. Full cara. Espero que el vídeo de verdad salga algo emocionante. Algo que dependa del top de qué. O algo que digamos. Tenemos que robar esto a ver si nos sale. O cosas del estilo. Que disfrutéis conmigo jugando. Yo disfruto mucho con este tipo de vídeos. Rollo trolleada. No sé cómo definirlo. Es que tampoco es troll troll. Vale. Moneda a ejecutar. Está bastante claro. Y bueno. No estamos mal. No se ha puesto armadura. De hecho este turno. Hombre. Lo que estamos mal es. En el tema de las cartas que tenemos en mano. Son una auténtica basura. De hecho es tiempo sacar un perro. No. No lo voy a sacar. Ya habrá tiempo. Turno muy malo. El que acabamos de ejecutar. Sin hacer nada. Vale. Eso no me importa. Sacar perros ante eso. Vale. Una de perros en principio va a quedar casi seguro. Tiene limpieza fácil sobre ellos. Pero es que me da igual. De hecho podrían caer hasta las dos. Habiendo gastado un necrófago. Pero no. Me voy a guardar la otra. Para sorprender un poco. Una de perros. Poder de héroe. Dos. Dos. Y esto también. ¿Por qué no, gente? Que tenga presión. Vale. Once. Nos vamos a quedar cerca. Llegamos o no. Turno bueno para Justicar en su caso. Daño tenemos, eh. No os digo yo que no. Vale. Positivo. Que me voy a sacar a Justicar. Muy positivo. Y poder de héroe. Vale. Negativo. Que tiene a Zetunyan 10. Esto significa que estamos a tiro de que se ponga yo de armadura al turno siguiente. De que baje gemelos. Cosas de ese estilo. Vale. Sin duda. Sin duda. Y ya os digo. Todo el daño. Cae. Maximizo el mana ya. Si baja gemelos. Tenemos letal. Si baja gemelos. Tenemos letal. Si se pone armadura. No, evidentemente. Pero tenemos dos de daño que van a caer. Se pone 10. Bueno, pues 8. Vale. Se pone armadura. Lo cual. Indudablemente nos jode. Y de hecho estoy hasta por meter los perros para quitarme los de encima. Piripiripiri. Curvan bien este turno. Hablamos de 7 daño. ¿Me va a sacar gemelos al siguiente sin curvar con poder de héroe? No creo. Voy a hacer así. No creo que me saque gemelos al siguiente sin curvar con poder de héroe. Así que perro es este turno. Si me lo saca. Pues me duele. ¿Qué queréis que os diga? Me duele. ¿Qué necesitamos? El otro matar. Ya. Isofacto. Voy a jugar daño. Le mato un bicho de estos. Y es lo que vamos a hacer. El otro matar no llegamos tampoco. Me duele mucho. Me duele mucho lo que me ha hecho. ¿Alguna opción? Yo creo que no. Ha tenido... Lo ha hecho bien. Ha sacado armadura cuando tenía esa carta. De hecho si hubiese... Buah. Hasta aquí gente. Hasta aquí. Jugamos otra. Ya esto no tiene sentido. Nos hemos quedado cerca. En verdad teníamos a tiro el letal. No está mal. Partida positiva. Como la de antes. Solo que antes conseguimos rematar y ahora no. Pero yo creo que esta partida entre comillas. Y para estar jugando contra lo que peor nos va. Se ha competido. Se ha competido. Ya os digo. Para estar jugando las dos primeras partidas contra lo que peor nos va. Madre mía. Un Luke y Harry Potter. Como sea otro guerrero. Cojo la flauta. Y me suicido. No sé cómo... Es difícil suicidarse con la flauta. Pero bueno. Pero ¿qué está pasando? Pero si antes de grabar. O grabando ayer. O grabando antes de ayer. No me encontró un guerrero. Madre mía. Me cojo este mazo. Y me tocan solo guerreros. Muy chungo eh chicos. Muy chungo hacerlo así. Jugando todo el rato contra tu counter. Pero bueno. Es lo que Riot nos ha dado. No teníamos bastante dificultad con nuestro experimento. He dicho Riot. ¿Verdad? Perdóname. Es lo que Blizzard nos ha dado. No teníamos bastante con nuestro experimento. Que nos ha tocado un experimento mayor. Juega con un mazo de mierda. Contra tu mayor enemigo. Madre mía. Venga. Corco el disco para adentro. Hacemos mesa. Además también es control. Los tres que nos han tocado son guerreros control. No podría ser de otra manera. A ver. Es que aunque saque un 1-2. Contra tres guerreros control. Para mí es positivo. Es que no sé cómo decirlo. O pasa una chorrada. Pero. No es negativo para mí sacar un 1-2 contra 3 guerreros control. Madre mía. Haré lo que pueda otra vez. Intentaré llegar hasta donde se llegue. ¿Sabéis? A malas ojalá sea en Zod. Que pareció que pasó lo peor el en Zod que el Zetún. O sea. Lo tiene más fácil al menos en esa partida. Es que luego el Zetún se pone madura y es horrible. Vale. Embate. Positivo. No hay problema en eso. Tampoco lo hay en eso. Vale. Mesa. O no mesa. Esa es la cuestión. Como decía un filósofo. Vamos a jugar mesa. Voy a hacer así. Con dolor. Por perder ese punto de daño al jabalí. Es sacrificar a mi jabalí. Pobre jabalí. Dolor en mi corazón de sacrificar al jabalí con lo hermoso que era. Miradle. Y lo he sacrificado. Ha muerto embistiendo. Que va desnudo. O sea que no vistiendo. Embistiendo. Vale. No está mal. El sacrificar al jabalí ha sido un acierto. Habiendo visto eso. Y bueno. Tal vez este turno sea turno de explosiva. Poder de héroe. Para maximizar el maná. Lo malo es que la explosiva va contra perros. Y ninguna de las dos son buenas cartas contra un guerrero. Y la verdad es que la se tiene muy presente en las tres partidas. Tanto perros. Me hubiese venido mucho mejor jinetes. Cosas de ese estilo. Bloquear con el escudo de poder de héroe es lo que no quiero ver. Como lo he invocado eh gente. Que poder. Que poder. Vale. Vamos a meter la artificiera. Y hasta donde se llegue. Le vamos a quitar cinco de ahí. O igual esto sabéis. Para hacerme esa. El peor de todo sin duda. El peor para la ocasión quiero decir. No hablo en general. Vamos. El 4-4 era igual. Porque me no va a deletear igual. O sea que. En verdad lo único que me servía era el 4-2. Bueno. No se pone armadura. Positivo. Ha jugado turno sin ponerse armadura. Yo veo positivo a cualquier cosa. Artificia temeraria tal vez. Le quitamos la armadura. Es fácil tradeo para él. No lo voy a hacer. Así. Es horrible. Es Fetún. Estoy jugando pasivo. Es horrible. Es horrible. Buah. Apaga y vámonos. Que no paga y vámonos. Que es distinto. Ya ha bajado todo el tema para sacarse gemel o sacarse armadura. Pues es nuestro momento de despedirnos con un buen ataque a cara. Hombre. Tenemos daño. No será por daño hechizos. Me ha faltado una ermita para haberlo bajado 6 más. No una ermita. Una ermita. Joder. Cómo estoy con él. No una. Ojo. Si baja gemelos. No baja gemelos ni armadura. Positivo. No bajas armadura. Solo esa tío. Ya está. Ya bastante tengo con eso. Positivo. Ojo. Que hay posibilidad de letal. Lo digo fuera de coñas. No he contado. Pero voy a contar. Sí, sí, sí. Hay letal seguro. Seguro. Seguro que hay letal. Se la ha comido. De hecho creo que se ha dado cuenta cuando ha bajado Bran al final y por eso ha dicho así un error. Esperad, esperad que no es seguro. Igual nos quedamos a dos. Me cago en mi vida. Me falta uno de maná. Hemos perdido. Hemos perdido, gente. No vamos a llegar. Va a poner esa armadura. Solución. Que no tenga la armadura. Que solo tenga los gemelos. Es lo único. Es lo único. Le hemos dejado uno. Tíos. ¿Qué voy a decir? Ahí viene. 20 de armadura. Pero lo que se hizo se pudo. Fetún nos amparra. Bien jugado. ¿Hasta dónde hemos llegado? Es que no puedo hacerlo de otra manera. Yo qué sé. Hemos maximizado el daño yo creo que al máximo. ¿A uno? Pues a uno. ¿Qué le vamos a hacer? Esto no tiene más. Bien jugado. Y a uno nos hemos quedado. Yo creo que está bien. Que no es lo que se le pide a estas partidas. Que compita. Que tenga emoción. Y bueno. Uno, dos. Vamos a luchar por ganar. Podríamos haber salido con uno de los guerreros control. Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. No quiero otro guerrero control. Llevo tres partidas y me han tocado. ¿Por qué? O sea. ¿Qué le he hecho yo al Hearthstone? Para que intentando hacer esto me ponga a grabarlo y me salgan tres guerreros control. ¿Por qué? ¡Colegas! Estáis de puta coña, ¿no? O sea. Ya rebasa. Esto ya rebasa lo... Lo... La paciencia santísima que tengo. ¿Qué es esto, colegas? Juro. Es que yo diría, ¿no? Es que me estoy encontrando todo guerreros control. Con esto del tema del mundial. De la Game Gun. Pues de repente todo el mundo lleva guerreros control. Pero es que no está siendo así mi partida. Lo que más me sigo encontrando es el chamán. Y me he puesto a jugar con esto. Que oye. No es que sea la crema contra el chamán. Pero le vamos a competir mejor que al guerrero control. Todos los que jugasteis cazador agro hace medio año. Un año. Cuando el guerrero control mandaba sobre todo. ¿Sabéis lo que era? Un guerrero control contra cazador agro. Una partida prácticamente de ruedecita a su render. La estoy intentando luchar con un mazo. Que no es ni tan siquiera un cazador agro bueno. O sea. Un mazo. Que es un cazador agro con sus carencias. Me refiero. Pero esto ya ha rebasado lo auténtico. O sea. Y aún así podíamos ir 2-1. Sí. Sí. Hemos estado a punto. Me he quedado o a 1 de maná. O a 1 de daño. Ok. Vale. Jabalí para empezar al menos es poder. Es poder. Jabalí para empezar. Mira. Si va a jugar moneda... Moneda argenta. Voy a cambiarlo por esto. Porque el lobo no me rentaba mucho este turno. Yo creo. Así sí. Así sí me sobreviven las 2. Entrará el lobo. Es posible el necrófago. Bueno. No está mal si está el necrófago. Se va a comer 3 más. Vale. A top de que abarma. Entra dentro lo normal también. Que el guerrero tenga el arma en early. Pondremos gileta argenta. Pondremos gileta argenta. Sí. Que luego el dragón férico al turno siguiente puede ser buena jugada. Si no sobrevive algo en mesa. Luego el dragón férico. Si no sobrevive nada. Igual el dragón férico. Gileta argenta con moneda. De verdad. Muy duro. Chicos. Sabéis que no soy de quejarme en mis vídeos. Pero esto ha sido surrealista. Empiezo a jugar esto y me tocan todo guerrero control. Vale. Las jugadas es lo que os he dicho. Gileta argenta o dragón férico. Dragón férico en principio morirá con eso. Gileta argenta debería sobrevivir. Buena opción. Gileta argenta con lobo. Trae ahora ahí. O sea. Sí. También era buena opción. Perdí al escudo divino en este bicho. Ah. Da igual. En principio os digo. El gineta argenta va a sobrevivir. Dolor de Taunt. Gastaremos el matar. Y tres a cara. Vale. Uno de los matar. Mejor dicho. Que parezca que lo hemos topdeckeado. Que siempre duele más. A ver. Daño hay. Daño hay. Daño hay. Es que vuelve a ser otra partida sobreviviente. Y le vamos a volver a dejar por debajo de 10. Por mi huevo. Es que le vamos a volver a dejar por debajo de 10. Juro. Que no he tenido por suerte en mi vida. Lo juro. O sea. Es que creo que antes de venir al vídeo le he avisado. Lo único que no me puede tocar es que... Oye. Yo entiendo. Voy a echar mis 5 o 6 partidas. Me toca un guerrero control. Vale. Es que ni es la media de lo que me está tocando. Pero lo entiendo. Me ha tocado un guerrero control. Has tenido la tía mala suerte. Pero colegas. Cuatro de cuatro. ¿Qué ha pasado, tío? Es en serio. Estoy flipando, ¿eh? Es mi pesadilla. ¿Qué es lo mejor para él? Tal vez algo que nos mate esto. Y luego matarnos esto con... Efectivamente. Eso es lo mejor para él. Vale. El poder de héroe. Ya está. Ya me estás fundiando. Te juro que me estás fundiando. No necesitas más que poder de héroe. Bueno. La verdad es que me tengo que despreocupar del robo. Pero me jode. Porque está muy jodido el cartas. No puedo gastar el matar en tradearle. Por más que parezca lo normal. Es que necesito ese daño. De hecho llega hasta un matar para tradear. Totalmente forzado por Taunt. Tradeo, tradeo. Se le queda muy favorable. Y ya os digo. Pues sobre el ordien... No. Ni eso. Sobre donde lleguemos gente. De verdad. Estoy asqueado con lo que me ha pasado. Uuuh. Mi corazón. Este documento parece legalmente vinculante. Vale. No es problema. Vamos a jugar esto. Probablemente juguemos todo. En trece. Ha gastado un bloquear con escudo. Ha gastado una presa armadura. Invocar esbirro. Azo. Te doloroso. ¿Qué puede salvarnos? Pues muchos perros. Yo pienso que es lo que puede salvarnos. Muchos perros. Y ni esas. Yo creo que es mucho daño al que necesitamos. No me sirve. Voy a meterlo en mesa. ¿Por qué haga mesa? Porque matar ya no tenemos... En verdad es imposible. Ya no tenemos matar. Jugamos al top deck. Sí, en trece le hemos dejado. Pues ya veis. Pues donde hemos llegado. Yo esperaba llegar por lo menos a diez. Pero esta partida ha sido... Pues la más difícil junto con... No, la más difícil yo creo que ha sido esta. Sin duda. La que más se nos ha atravesado. Por así decir. ¿Le podemos bajar algo más de trece? Pues igual sí. Con mucha suerte. Ir atacando a Karan. Bueno, no ataca. Le rentaba atacar yo creo. Mirad, le dejamos en once. Seguimos currando. Oye, voy a seguir currando, ¿sabéis? Hasta que... Si va bajando de vida él... No voy a ser yo quien pare esto. Perros... Pueden ser siete en el mejor de los casos. Con poder de herve nueve. Ni de coña. Bueno, hasta aquí yo creo. Once. Yo creo que ya me ha margado suficiente, eh. Para... Para seguir... A ver. Vamos a hacer. Por favor. No más... Y mirad que podíamos ir dos dos. Hemos estado a punto de ir dos dos. Contra Guerrero Control que es nuestro peor rival. Pero con diferencia. No más Guerrero Control. No más Guerrero Control. Y no me sale ninguna rima para esta canción. No más Guerrero Control. Ya les he dado mucho amor. Por favor. No más Guerrero Control. Bien. Bien. Ha funcionado. La siguiente senesaria también la canto. Prefiero hacer el ridículo cantando que jugando. ¡Oh, Dios! ¡Fuera de coñas! Es realmente increíble. Lo que me ha pasado hoy. Madre mía. Vale. Buena curva. Me gusta. Contra Cazador me gusta esto. Porque la explosiva nos va a defender de sus bichos. Combina bien con el arma. Por eso me la he quedado. Y teníamos inicio de turno uno. Entonces todo era bueno. Vamos a jugar. La verdad es que cambió el espíritu totalmente, tío. Es que tranquilidad. Ya por cambiar la estética de su cara. Ha sido abusivo, eh. Ha sido realmente abusivo esto que me ha pasado. Muy buen top deck. Lo metemos. El crocolisco que pasa. Esto está para este tipo de turnos. Y bueno. ¿Qué puede jugar el que nos joda? Moneda de arma aquí. Presuroso aquí. ¡Oh! Es que ya no es en plan de bloquear con escudo. Que no juegue bloquear con escudo. Que no juegue la que se pone bien de armadura. Vale. Va a ser arma. Quizás es lo que más nos joda. Pero aún así yo creo que va bien. Hostia, no. Va a ser esto. Esto nos jode más. Vale. No se pone secretos. Por lo cual nos jode menos. De hecho, si no se ha puesto secretos probablemente es porque no tenga. Y si no tiene, ¿para qué se voy a matar? Yo creo que así sirve. No hay necesidad de hacer nada más. Esto es hacer daño. Gestionar nuestro daño para dejarlo hacer antes de que nos deje hacer a nosotros. Este no se va a curar. Ni se va a poner armadura. Ni cosas. Espero. Esperad que ahora es el reno. El hunter reno. Vale. Vamos bastante bien. Bastante cómodos. La otra opción. En vez de poner esto y esto hubiese sido equipar arma. El jabalí siempre es mejor guardárnoslo. Porque tiene que argar y porque puede. Hace mucha más mesa esta. Y el matar combina con el encima. Vale. Positivo. El mejor que nos puede salir. Sin duda. Sin duda. El que era el mejor. Vale. Eso es un poco faenilla. Me pasa por no matarle esa. No es explosiva. No es explosiva. Eso lo tenemos que tener claro. Puede ser congelante. ¿Qué prefiero que me congele? Mirad. Voy a poner mi explosiva. Así que me da igual. Prefiero que me congele esta porque hace menos daño. Madre mía. Era explosiva. Ha intentado trolearme. Para que no ataque a cara. Para que le trae. Yo sí que te voy a dejar claro que lo mío es explosiva. No tengas ninguna duda. Creo que está bastante claro que no he jugado contigo amigo. Es explosiva. Te lo prometo. De hecho se lo escribiría. Es explosiva. Vale. O sea es una buena jugada para él. Pero tampoco supone un problema grave para nosotros. Como entenderéis. Vale. Jugar este turno va a ser este poder de héroe. Traeamos aquí. Traeamos ahí. Y mirad este punto a cara. O ahí. Pues mira. Me da un poquito igual. Voy a traearle ahí. El letal es igual. Son dos turnos en principio. De hecho. Si no me mata esto. Puede ser hasta uno. Vale. Son dos turnos. Es aguantar este turno y el siguiente. Tenemos que gestionarlo para eso. Yo creo que es imposible que me acabe el siguiente. Por lo tanto bueno. Podemos jugar esto. Esto y esto. En la jugada. No guardamos perros. Como revulsivo. Y esa que está bastante bien. De hecho iría muy bien. Amigos. Amigos. El mazo va bien. Si no toca guerrero control. Cuatro veces seguidas. El mazo funciona incluso en rango cuatro. Joder. Es que no ha ido tan mal contra el guerrero control. Madre mía. Que agonía de partidas. Colega. De verdad. Mi vida me ha sentido tan frustrado. Sé que no llegas amigo. Por más que quieras. Está bien. Yo creo que partida relativamente cómoda. Ha intentado meter todo su daño. Se rinde. Es que podríamos estar hablando de estar cerca de rango tres. Tíos. No me jodáis. Si estoy cerca de rango cinco. ¿Dónde está la flauta? Que me pego un tiro con la flauta. Vamos a echar la pólvora. Pim pam pim pam. Y me pego un tiro. Pum. Es que tíos. No me jodáis. De verdad. Lo juro. Estoy cansino con él. No me jodáis. Pero he flipado. Venga. Hemos descansado una vez. No he hecho la invocación. Qué fail. Vale. Bien. Chaman. No lo digo con la boca muy grande. Porque nadie se alegra hoy en día a jugar contra el chamán. Pero. Al menos no agarré el control. Está bien. ¿No? Así. Yo lo veo bien. Hacemos curva. Me quito el matar. Que es un poco lenta. Y explosiva. Que no está mal contra el chamán. Nada mal. Y vas teniendo el arma. De hecho diría que está bien. Vale. Iniciamos con jabalí. Que no os puede joder al jabalí. Su arma. Sin duda. O que inicie con trog. Inicia con trog. Podemos estar hablando de sacar el crocolisco. Pero lo veo un poco precipitado. De hecho no quiero jugar nada. Vamos a listo. Turno siguiente. Moneda arma. Puede ser buena jugada. Vale. Ha tenido el inicio perfecto. Vamos a hacerlo así. Y así. Vale. No es el que más quería ver. Pero es el que me ha tocado. A cara. Quizás lo mejor hubiese sido el taunt. ¿Verdad? Por como estaba la mesa. Pero podría haber intentado limpiar esos dos con el taunt. Ok. Tal vez es turno de este. ¿Y quién dijo tradear? Oye esto y esto. Mirad. Es un uno de uno de vida. ¿Para qué le voy a tradear el tótem si es de uno de vida? Que tenga todo el punto de hechizo que quiera. Vale. Eso escuece un poco. Un poco. Porque tenemos explosiva. Aquí sería bastante bueno. Unos perros. Es momento. Explosiva. Indudablemente. Y hacer así. No me voy a tradear. Que sea él el que lo decida. Porque si no me podía tradear dos veces con él mismo y no me salía rentable. O sea. Le podía hacer yo así. Y él me lo devolvía. Y solo le he matado a un bicho. Así de esta manera. Le puedo matar dos. O tiene que gastar algo de la mano para reventarme este. Vale. Le es favorable. Pero pensad que esto va a salir con uno de vida. Vale. Uno, uno. Qué pena no poder jugar jabalí esto. Ahora veremos cómo lo jugábamos, chicos. No es... Uy, sí está mal. Estamos haciendo mucho daño. Mucho, mucho daño. Jabalí yo creo que va a caer... Yo creo que la jugada es... Esto. 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 Como cuatro con la cara. En peores me he visto. Por hacerme esa. Me la va a limpiar. En verdad es una tontería, pero bueno. Que parezca que vamos fuertes. Que confiamos en tener vida a pesar de estar a nueve. El letal. Hablar del letal del chamando hoy en día quizás es uno de sus puntos más flojos, ¿no? El letal del chamando hoy en día. Vale. Decía jugar así. Eso es que no tiene nada de daño en mano. Bueno, el matar puede ser bueno. Jugándolo de manera defensiva. Vamos a pensar. Está bien, pues, jugar esto ahí. Choque. Yo creo que lo suyo es así. 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 Imagino que no tendrá letal. Básicamente lo imagino por el hecho de que ha jugado este para tradear en vez de para ir a cara. Que no tengo atrás conmigo, que no lo tenga, ¿eh? O sea, yo no lo hubiese jugado así. Pero igual él lo ha jugado... Mira, tenía letal y lo ha jugado así a pesar de todo. O sea, si hubiese jugado ese daño a cara, me hubiese acabado seguro. Aunque lo hubiese traído yo con un esbirro. Bueno, me ha dado un buen baño el chamán. ¿Para qué engañarnos? Ha tenido... Bueno, es que... Joder. El chamán es el que me he enfrentado también. Ha iniciado con Troja. Ha seguido con el... Gol en Totémico. Ha seguido con el Lobo Gélido. Ha tenido, por así decir, la curva perfecta. O sea, el Lobo Gélido no. Perdóname. El Espíritu Feral. Y ha sido duro enfrentarme a él. Venga, vamos a ganar a Brujo. Brujo es probablemente contra lo que mejor vamos de todas las clases. Probablemente. ¿Que se le gana seguro? Pues no, ni de coña. Como sabéis, estamos con un mazo bastante low. ¿Que se le puede ganar más fácilmente que a otro? Sí. De hecho, el chamán se le puede haber ganado. A ver, el problema que te encuentras con este chamán es que ha tenido la curva perfecta. Y con casi cualquier mazo... Eso hubiese pasado lo que ha pasado aquí. O sea, con un mazo bueno... ¿Sabéis lo que significa enfrentarse a una curva perfecta del chamán? No puedes hacer nada. No tienes recursos suficientes. Ese es el problema del chamán hoy en día. Que el rival no tiene recursos suficientes para pararle de ninguna manera. Ni... Si él tiene curva perfecta. Por curva perfecta que tengas tú, estás en el hoyo. Pero con cualquier mazo. Y de hecho, me frustra en otros vídeos por eso. Pues porque necesito hablar contigo. Por eso llamo. Vale. Muy jodido, eh. Muy jodido el inicio de esta partida. Es esto. Y que tenga que enfrentar la otra aquí. En principio será como será. Si juega el lobo... No me duele. No me duele si juega el lobo. La verdad que estoy pensando que me voy a tragar. Vale. Ha tenido los dos avisarios en early. Que sin duda es lo que más nos duele del zoo. Y va cara. Con todas sus narices. Ole tus huevos. De verdad, eh. O sea, no lo digo de coña. Ole tus huevos. Para mí ha sido un misplay. Pero ole tus huevos. Eh. Dos opciones se nos presentan. Mirad. La ideal era jugar esto. Chocábamos aquí. Y lo matábamos. Pero no ha podido ser. Porque... Le ha subido la vida. Entonces, vamos a cambiar a esto. No nos ayuda demasiado. Lo que nos ha entrado. Vamos a matar aquí. Y por qué no tradear ahí. Es verdad que se lo dejo a tiro. Pero es lo que hay. Vale. Los avisarios. Los avisarios. Los avisarios en los que nos ha puesto difícil una partida que en principio iba a ser fácil. Aún así. Gracias a que en un principio iba a ser fácil. Pues seguimos teniendo algo de margen para luchar. Aún no estando en condiciones tan favorables como estábamos al principio de la partida. No sé si me he explicado. Que un buen inicio suyo ha hecho que... Bueno. Una partida que podía ser más fácil. Pues se haya convertido en una partida que tiene un poco más anormal. De hecho me saca otro taunt. A menos no es avisario. Tiene uno menos de vida. Está bien. Vale. Qué bueno sería por ejemplo perros. Por ejemplo. Porque tradeábamos muy cómodamente. Esto no me ayuda mucho ahora mismo. De hecho creo que jugaré el otro compañero animal. Aún arriesgo de que me salga el 4-2 que me dolería. Uf. Mira pues con ese punto que me ha tocado. Creo que la jugada es esta. Por ese punto. Que la he ido ahí. Es que de hecho ya protegiéndote. Se tomó la partida de esa piba sin que yo la pueda tocar de ninguna manera. Y que deje de dar vida. Han sido dos avisarios. Uno 4. Y uno de esos uno 3. Esa carta es buena para nosotros. Esa no. Tradeo del 1-1 al 3-1. Y me quiere matar a esa. Ostia. Entonces igual no me tradea el 1-1 al 2-1. Será del 1-1. No. Sí. ¿Se quema la mesa? No. Al final no. Decía no quemarse la mesa. Yo creo que hace bien. Está jugando muy bien este tío. Me gusta como está jugando. Pues vamos a disputar mesas. ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a venir a disputar mesa ahora. No tenemos peor mesa que él. La partida se haga así. Es una partida que todo el daño que habíamos hecho en early. Uf, el golem de la vajilla. Se acabó la partida, chicos. No he podido hacer nada. De verdad que siento otra vez que él ha tenido un early que no hubiese podido hacer nada con ningún mazo. Le ha tocado... O sea, con ningún mazo me refiero de corto agresivo. La toca un early muy bueno, protegiéndose con taunts las cartas de valor. Y yo no podía entrar en ellas. Aunque hubiese querido. Que realmente ya hubiese sido un fallo haber querido. Porque lo suyo es ir a cara. Vamos a intentar hacer todo el daño posible a cara. Llegaos a este punto. Probablemente va a ser más rápido el que nosotros. Seguramente. Voy a tradear con esto ahí. De hecho, él en principio en dos turnos no se acaba sin otra DEA. Vale, positivo. Y veremos cómo puedo intentar solucionar. La verdad es que lo que ha sido contra Guerrero Control... Mal, porque era nuestro counter. Pero lo que no ha sido contra Guerrero Control... Me ha jodido el tema de malas curvas. O sea, de malas curvas. De excelentes curvas del rival. Más que malas curvas nuestras. ¿Llega Lethal? No, no llega. No, no llega. Aplicaremos todo el daño. Hasta donde se llegue gente. Va a poder ser daño, eh. O sea, daño va a caer. No suficiente. Pero va a caer. Uf. Aquí poquito nos hemos quedado, eh señores. A pesar de todo, a cuatro de vida le hemos dejado. Con dos en mano que no hemos podido jugar por un mana. Partida fácil. Fácil en principio. Que se ha visto totalmente atascada. De hecho es nuestro prototipo de rival. El Brujo Zoo. Se ha visto atascada por el tema de los taun que ha conseguido sacar en early. Sin duda que era como un poco un muro por todos lados, ¿no? Un muro que no es grande, pero pensad en que nuestros esbirros tienen uno de vida. Entonces casi todo lo que he hecho con ese muro va a caer. Y otro cazador. Otro cazador al que habrá que ganar. Y yo creo que con este cerraremos vídeo. Lo vamos a aguantar en rango 4, gente. Si bajo a rango 5, estoy aquí hasta que vuelva a rango 4 con este mazo. Lo prometo. Nada, quiero turno 1. Tal vez explosiva, por si las cosas no sean como queremos. Vale, tenemos turno 1. Está bien. Empezaremos con Murciélago. Que es el inicio perfecto. Seguiremos con el dragón férico. Y ahora mismo me arrepiento de haberme cagado con la trampa explosiva, por ejemplo, en vez de los perros. Pero bueno. Me he querido poner lo peor. Ya vengo de cosas malas, así que... Bueno, a malas. Si ganamos este, ¿qué se va a convertir esto? En un 3-5, yo creo. 3 derrotas... Sí, en un 3-5. Claro, hay que ganar este. Para poder decir eso. Voy a tradear. Voy a tradear. Es una carta que merece la pena tradear. Y ahora el turno siguiente podemos hablar de Crocolisco y Jabalí. Vale, va a sacar 3-4 seguro. Seguro. Vale. Eso es mejor. Me tranquilizo. Digo, otro inicio soñado. De repente. Había empezado con Secretista y era 3-4 a bajarse otros 8 hechizos. Vale. La jugada es esta. Buen robo. La jugada es esta porque el arma no es suficiente contra ello. Mucho mejor que jugar esto y esto. Donde iba a tradearme uno fácil con el arma. La jugada es esta. Ven a medianoche. Ven a medianoche. Joder. Vaya inicios, eh. O sea, lo estoy flipando. O sea, este tío ha iniciado con Secretista. Con arma y con la que te pone los escudos. O sea, los secretos a coste regalado. Vale. Vamos a hacer buen uso del jabalí. No tenéis duda de ello. Y como os digo, buen uso del jabalí. Lo vamos a volver a bajar para hacer mesa. Y seguimos. Él se esperaba que nos teníamos que llevar a la mano nuestro 2-1. No hacía así. Vale. Va teniendo forma la trampa explosiva. Ya os digo, una pena los perros. No me lo creo. Hay que tradear eso, eh, chicos. Vale. Gracias a... Uf. Gracias a nada. Si el daño va aquí, mal. Si no va aquí, peor. Que vaya aquí, ¿sabéis? Llamalas. Vale. Unos perritos. Qué buen top deck. Que hace que una partida que se estaba convirtiendo en jodía vuelva a tener un color. Bonito. Fácil. 15-30, chicos. Madre mía. Que le ha sido un Ragnaros. Madre mía, que me muero. Por suerte el Ragnaros ha tenido impacto justo matándonos pues el 2-1 y un perro. Lo cual puede decir hasta que está bien. Diréis, tradear la 3-3 que se puede dejar secreto gratis. Que se lo pague. Yo ya no dependo de secreto. Mirad el daño que tengo en mano. En este punto de partida, la 3-3 no me preocupa. Jugada lenta, por su parte. No es lo mismo mis dos perros que los suyos. Y bueno, nos falta rematar. Que la verdad es que no la tenemos rematada aún. Vale, esto ayuda a rematar. Pues tal vez poder de héroe. No tengo necesidad ninguna de jugar la explosiva este turno. Vale, para el turno siguiente hablamos de letal. Si no saca Taunt, hablamos de letal. Saca Krenalta, hablamos de letal. Si no hay maestro de cranes, es letal. Y los dos cazadores, que son los que me han herido la vida para el vídeo. Vale, él se lo ha jugado eso. A que no tengamos letal y el turno siguiente nos acaba. Es evidente que nos acabaría. 3, 8, 10. Vamos a aplicar el letal. Y bien. A ver, un 3, 5. Un 3, 5. Perdóname la expresión, cojonudo. Teniendo en cuenta que nos hemos enfrentado. Perdóname la expresión. De hecho le doy otra para dejarlo en 4, 5. Es que creo que hay margen de mejora. Creo que hay margen de... O sea, tengo la sensación de que mis partidas... Vale, si es un 3, 6 o un 3, 6. Pero tengo la expresión de que mis partidas podían haberse dado mejor. O sea... Mi impresión es que todas las partidas que he perdido... O bien ha sido contra nuestro counter. O bien ha sido contra mazos que le ha salido todo genial. Vale. Un mago tempo es algo normal. Algo con lo que no vamos muy bien, pero no vamos muy mal. Y algo que está en el meta. No 4 guerreros control. Ha sido heavy eso, eh. Todo fuera. No quiero nada. No explosiva. Teniendo en cuenta que en Malerly... Si me juega luego los birros me pueden ir bien. Para quitármelos... Vamos a quedárnosla. Con muchas dudas, eh. Básicamente porque si me toca segunda explosiva me voy un poco al carajo. O perros. Bueno, no me ayuda mucho. Vale, vamos a dejar que inicie. A ver qué hace. Vale, vermis. Tal vez creo que Olisco sea la jugada para este turno. No, argenta. Ya está. Nos ha entrado. Pues para adentro. ¿Qué nos joden? Misiles alcanos. Nos jode mucho, no. No. De hecho hay probabilidad de que la nuestra sobreviva. Vamos a hacer más. Vale, perfecta la explosiva para este momento. Sin duda. De hecho, por eso me la he quedado. No lo usaré. Está claro que es lo que tenemos. De hecho podría abrir hasta cara. Es un pussy. Y bueno, yo creo que le cortamos el rollo. Al emperador. Ay, ay, ay. Y no va a atacar, yo creo. Va a preferir guardar. No tiene valor que se los quede ahí. Sin atacar, la verdad. Porque esto... Bueno, un punto de hechizos. Tiene el valor de esos dos. Hombre, si ataca cara y ahora me ataca, pero que me deje la explosiva de viva, yo no le veo ningún valor por su parte. Es que esto era así. No tengo que jugar nada. Imagino que ahora sí que atacará. Si no, al turno siguiente, pues... Entre perros y jinete lobos. Posiblemente perros. O sea, tiene que atacar. Si no lo hace, mejor para mí, eh. Como os digo, no le veo ningún valor a que me ataque. Porque este sí, se puede chetar, pero no va a subir de vida. Salvo cosas temendo de error. Vale, vale, vale. Ahí va tú. Tal vez perros sea lo mejor. Lo puedo jugar incluso con este y con esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo explosiva equipada. ¿Para qué? ¿Para qué matárselo, sabéis? Yo hacer daño y él crea lo que hace. Vale, dos de daño a los perros. Teniendo en cuenta que tengo dos perros y que es contra un mago, está bien. Hemos sacado cuatro de daño. Hemos dejado dos esbirrios ahí que nos va a tener que tradear. Vamos, es que los tradeará, imagino. No, a ver si no se va a poner a atacarme a cara. A ver si no tiene claro todavía que es explosiva. Estoy flipando. Pero no será mejor. A ver. Ya dentro de que me imagino que tendrá un montón de daño en mano. ¿No será mejor haberme tradeado al menos con un 3-2 un perro y que un misil más hubiese ido a mi cara? ¿Digo yo? Vale, los otros perros que me quedan hay que pensarse muy mucho si jugarlos. Es que aquí él no tiene nada, en verdad. O sea, lo único que tiene es un punto de daño y hechizos. Que bueno, es preocupante. Entre comillas. Yo qué sé. Vamos a jugar este ahora. O los perros otra vez. ¿Perros jabalís? No, el perro jabalís lo veo un poco heavy. Incluso puedo jugar esto aquí. Voy a hacerlo así. Venga, le vamos a quitar el punto de hechizos extra. ¿Por qué? Más que por el punto de hechizos extra, por el hecho de ganar mesa. De que si no tiene misilio lo va a pasar mal para limpiar esto. Bueno, puedo limpiar uno con el 4-1. Se acabó la mesa y puedo limpiar al otro con el poder de herbe. Estoy muy rayado con lo que me ha hecho. De hecho, creo que voy a empezar a jugar yo mal por verle al jugar mal. O sea, estoy rayadísimo. Me guardo un jabalí por si matar. Aunque igual el turno siguiente lo gasto. Vale, positivo. Y ahora me deja vivos estos, sí, claro. Para sacarlo otro limpio. Vale. Vamos a ver cómo salvamos esto, gente. Tengo para... Le tengo que matar uno. El de la derecha está muerto. Vale, yo creo que la jugada es esto. Voy a bajar también... Esto. Esto. Un movimiento fácil. Podría ser este. Y ahora Folcara. Vamos a rayarle. No tenemos letal, eh. Espero que se lo crea. De hecho, podría tener el letal. Podría ser. Vale, con eso no. Cuánto dolor. Cuánto dolor esos arcanos. Vamos a ver cómo solventamos la situación. Hablamos de... Tres... Voy a bajar esta. Me guardo la otra por ser bestia. No tiene daño, eh. No tiene daño. Estimo yo que no tiene daño el AI. No obstante, este tradeo es muy fácil. Y su poder de héroe nos come rápidamente a nuestro esbierro. No le des nada interesante. Vale, veremos si va a cara o no. Nostra vea. Está totalmente... Cagao. Y en verdad no tendría por qué. Porque nos tiene más hechos que la hostia. No vamos a llegar, chicos. No vamos a llegar... Partida rara. No me ha gustado. No me ha gustado ni cómo la ha jugado él, ni cómo la acabo jugando yo. Porque me he rayado muchísimo. Por ejemplo, los perros, me estoy dando cuenta, me los tenía que haber guardado mucho más. No sé. Ha sido muy rara esta partida, ¿no? O sea, sin duda que me va a ganar, pero... Estoy intentando reflexionar sobre en qué punto he jugado yo mal para ver llegar a esta situación. Que habiendo jugado el mal, yo creo que nítidamente mal, ha llegado a ganarme. Y eso es que probablemente algo mal he hecho yo también. Bueno, vamos a decirle bien jugado. Aunque no haya sido así. Y lo dejamos con un 3-6. O 4-6. Mejor bajar el rango 5. 4-6. Mañana más, chicos. Mañana me tenéis que decir... O 3-6 o 4... O sea, o 3-7 o 4-6. Mañana me tenéis que decir si queréis... Si os ha molado el vídeo. Si os da emoción. Si os gusta el rollo o no os gusta el rollo. Si queréis para pasado... O sea, para mañana, perdonadme. Más de esto. O queréis algo distinto para el último día del mes. Recordad que el día 1 ya viene el tema de la nueva expansión. Vale, Gul'dan. Me voy a vengar del anterior Gul'dan. Tenedlo claro. Solo eso. Me quedo con 2 cartas de 3 de maná. Perfecto. Buenísima curva. 1-3-3. Ya está. Tengo moneda. Madre mía, cuando saludan es que les ha tocado cosa buena. Normalmente es así. Vamos a saludar por educación. Vale, hablamos de un turno 3 en el que podemos jugar esto o esto. Vamos a pensar bien. Un punto de daño, está claro. Probablemente, habiendo visto eso... Pues sea buena jugada el homogeneite de lobos, ¿no? Se come 3 de daño. Sabemos que no tiene esa carta. Y en verdad yo creo que está bien. Hercuro Colico. Entra bien en curva. Pero es una carta lenta. Voy a sacar el girete de lobos, que yo creo que le va a doler más. El tema de no poder hacerme a contra esto... Una carta con la que puedo hacer algo. Con la limpieza en área que hace 2 de daño a todos menos a demonios, por ejemplo. La única que veo yo así. Oye, que si gastas el turno en eso no es problema. Yo ejecuto mis 3 de daño, tú te has defendido. Ya está. Vale. Probablemente ahora sea compañero animal. Habiendo visto eso. Me preocupa que salgan muchos bichos. No, tengo perros. Tradeo o no tradeo. Amigo, esa es la cuestión. Ah, cara. Es un brujo. Vamos a intentar bajarle. Probablemente lleve reno. Así que vamos a intentar que no lo pueda sacar. ¿Se le ha dejado tiro limpieza? Por supuesto que sí. No tengáis duda. ¿Me preocupa que salgan de bichos? Por supuesto que no. He decidido priorizar el daño frente a la mesa. Ese podría ser el resumen de la jugada. Vale, podemos jugar bestia. Y poder de héroe. No hay por qué jugar más. Le voy a dar la mesa. Ya os lo digo. Todo lo que tengo aquí es de daño. O de posibilidad de daño. Menos la argenta. Y lo único que necesito es meterlo antes de que me saque taunt. Eso es lo que necesito. Por lo tanto, hablamos de esto, de esto al siguiente. Y luego perros. Vale, me saco un taunt. Un taunt que me duele bastante. Que igual me fuerza a que juegue a los perros ya. Vamos a empezar. Topece las cosas. Voy a darle un turno a perros. Vamos a hacer así. Sigue bajando. Sigue bajando. Está ahí en 18. Y bueno, si tienes reno, igual nos viene bien guardar algo de burst, ¿no? Para acabarle de golpe. Y que no se lo espere. Esa carta es muy poco preocupante. Y eso también me preocupa muy poco. O sea, quita el taunt. Por mí genial. Vale, con el taunt. Ahí estamos. Dándole con el taunt. Dándole con el taunt. Como los campeones. Vamos a hacer así. Es momento por quitarnos más bien, más que nada, ese taunt. Vamos a rastrear a ver qué pasa. Otro perro sería genial. Otros perros. Vale, explosiva no es nada malo. De hecho, la voy a tirar. No, me la voy a quedar, pero no la voy a tirar todavía. La jugada es esta. Esta. Y mirad cómo va bajando ese daño. Esa vida, perdonad. Subiendo ese daño. A ver, hablamos de que tiene reno. Estamos jodidos. Eso no me duele mucho. Me duele lo que me tiene que doler. Me voy a tradear con todo. Y seguimos haciendo daño. Vale, explosiva solo muere ese. Yo creo que renta más. No sacarla y jugar mesa. La dejamos en 14. En 12. Hay ese robo raro que puede ser que tenga reno. Vale, el matar es buenísimo. Vale, hablamos de que con perros o con compañero animal acertado podemos hablar de letra al turno siguiente. Vale, el tío sabe a lo que juega, pero... Está jugando raro también. O sea, estamos a tiro de letal, ¿eh? Os sonará, coña, lo que os digo. Mira, no me trades ese. Ah, hombre. Hostia, hubiese sido genial que no me lo hubiese tradeado. Y más con un Ragnaross. Vale, tenemos que jugar esto. Esto. Vamos a ver cómo hacemos para sobrevivir. Que no es fácil. Venga, vamos a empezar por esto. Letal no tenemos en ninguno de los casos. Por lo tanto, pin. Pan. Y ahora pensar, chicos. Hay que tradear aquí para que esto no haga daño. ¿Podemos conseguir Lord 10? ¿Ocho en verdad con la explosiva? Sí, sí, claro, podemos. ¿Puede tener el letal ya también? También puede ser. Uf, esa curación. Duele, esa sí que duele. Igual que de antes os decía que no. Esa sí que duele. Lo que no sé es por qué se está bajando todo cuando tengo una explosiva puesta. Vale, tal vez. Perros. Perros, ¿no? Es lo que nos da la partida. 14. Uf, de hecho no hay posibilidad de partida. Tenía... Acabo de topdeckear el sobrecogedor, claro. De los dos que le he dado ese. Está bien jugado, en verdad. O sea, tenía que jugar toda esa pesca antes. Con perros yo creo que no hubiésemos llegado tampoco. Me da muy mal sabor de boca irme con derrota, chicos. La verdad es que me he viciado y me han salido... Joder, qué partidas más raras, hostia. Voy a darle la última, por lo menos dejarlo cerca del 5. Sé que estoy con la última, con la última y al final me envicio. Supongo que alguna vez os habrá pasado a vosotros. En plan, la última y me voy a dormir y la última y te quedas. La última y me voy a currar y la última y te quedas. Esta sí que es verdad, la última y las últimas. Estas dos últimas partidas han sido partidas muy raras. No me han gustado nada. La verdad, para ser claro. No me han gustado nada. Vale, jabalí no es muy buena opción para empezar por el tema del arma contra el chamán. Pero, en la acción que tenemos, empezamos asustando, chicos. Me hace una gracia empezar con el jabalí porque el rival se tiene que quedar flipando. No juegues nada, hombre. Eres un chamán que te ha tocado mala curva. Sé que no los hay, pero tú eres el único. Vale. Me ha tocado el único chamán que le ha tocado mala curva. Venga, dos de daño que ha hecho el jabalí. Worth it. Vale, turno siguiente en principio será esto. Aplicaremos todo el daño que tengamos con la mesa. Golem. ¿No? ¿Lobos? Vale, creo que voy a cambiar de opinión. Vamos a equipar arma. Sale mejor para este turno, chicos. Le limpiamos. Y bueno, ahí queda el tema del combo. Y nos abrió el jabalí y un toque del arma. Yo creo que worth it. Él además va a cooperar a sobrecarga. Va a tener uno de maná. Va a ser turno que no tiene moneda tampoco. Así que turno perdido. Salvo que haya top de que otro juego arma. Salvo que haya top de que algo uno de maná. Y es muy positivo para nosotros. El tema de que haya jugado un turno perdido ahora. Venga. Ven conmigo. Está bien. Es lo que ha entrado. Pues me conformo. El jabalí ha hecho ya 5 de daño. Los 5 que hemos bajado los ha bajado el jabalí. Reiros del jabalí. Vale, ya está. Ya podéis reír de él. Pero hasta ahora ha cumplido. Eso que se queda vivo ya. A pastar. Hasta donde se llegue. Mira. De hecho voy a meter ya la explosiva. Así. ¿Para qué? Para sacar el arma. A ver si me va mejorando. Pero el juego perro. Serán 4 de daño. No eran despreciables la verdad. Tiene tradeo fácil. En cruz. Veremos si lo hace. O si nos limpia mesa con algún hechizo. No está mal. Está con explosiva. Muere. Y este se nos queda ahí. Que ya os digo. Que no es problema que se nos queden bichos. Porque tenemos los perros para luego. Entonces por eso la explosiva pierde un poquito de valor. Vale. Se la ha suicidado. Positivo para nosotros. Vale. Se queda tiro de explosiva encima. Si tradea ahí. Lo cual no es negativo. Vale. Puede ser que el turno sea esto. A ver qué hace él. Que no quiero ver esta partida. Taunts. De hecho igual ataco con el arma. Para quitarme esos 3 de daño. Vale. Taunts. No está mal. Tenemos explosiva. Jugar pasivo este turno chicos. Luego estos dos se nos van a quedar a tiro de perro. Lo cual no es problema. No es problema grave. Me gusta esta partida. Después de un rato. Es que he dejado el tambor aquí atrás. Y he perdido la poca suerte que tenía. Vale. Fino. Fino filipino. Muy fino. Vale. Me da igual. Como 8. Vale. Hay que pensar cómo gestionar el daño que tenemos. Porque no es poco. Jugáramos esto. Probablemente. Argenta. Mesa. Probablemente. Probablemente. Que es el probablemente. Sí. Probablemente. Hasta aquí está claro. Nítido. Podemos intentar hacer mesa. O ir a cara. ¿Para qué voy a hacer mesa, colegas? Yo creo que aquí la mesa ya. La mesa la hemos tirado. Por ahí hace un rato. Y ya esto es cara. Hablamos de Lethal el turno siguiente. Muy probablemente. Y él para armar toda esa mesa necesita mucho. Hablamos de que mirad el daño que hay aquí. De hecho me sobra daño. Igual tiene que haber metido un tradillo ahí. Por eso que me sobra daño. Sí. Aquí. No hubiese estado mal un perrillo ahí. Es que me da igual que esté 11. Aquí está 10. Hombre. Para conseguir Lethal este turno. En vez del siguiente. Positivo. Va a bajar totems para el turno siguiente. Yo creo que va a meter el valeroso. Tiene toda esa pinta. ¿Vale? Muy bien gané. Ya salió el taunt. ¿Vale? Vale. Todo vale. Contaré. Contaré más que nada por precaución. Pero no. Es partida. Con el matar es partida, chicos. 3, 6. No, no es partida. 3, 6, 8. Bueno, vamos a ver. Tal vez el otro arma, ¿no? Que es lo que nos aporta daño. A ver. Arma cara. Sí. Sí. Y aquí es donde hay que pensar un pelín. Mirad. Yo creo que la jugada es simple. Para que no tenga Lethal hacemos eso. Y rematamos ahí para asegurarnos nosotros el Lethal al que viene. A pesar de taunt. Yo creo que es así. Hemos ganado el chamán. Me cago en mi vida. Un auténtico chamán se va al hoyo. Vamos, vamos, vamos. Te vas para el hoyo. Nadie te libra ya. Estás más cerca de poner dentro el hoyo que fuera. Ahora es la calculación. Harry Potter coge la ventana y se tira. Aquí hay mucha cara. Vale, es lo esperado. Y sea como sea, hemos ganado ya. 7, 9, 11, 12. Ni con el tótem de poder de héroe llegaba, evidentemente. Vale, me voy con buen sabor de boca. Ahora sí, chicos. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha molado el rollo? El rollo es más diversión, menos guía, más emocionante. Divertido. Hemos perdido más que hemos ganado. Sí. Hemos ganado. Sí. ¿El mazo está para rango 4? Igual no. ¿Está para rango 8? Pues yo creo que sí, ¿no? Viendo cómo iba en rango 4. O sea, igual un poquito más abajo sí que hubiésemos conseguido ganar partidas bien. ¿Cuatro partidas contra nuestro counter? Sí. ¿Un par de muy jodidas? Sí. ¿Un par de partidas raras? También. ¿Las que nos han favorecido las hemos ganado? Yo creo que sí. ¿Las tres o cuatro? ¿Cuatro en sí? ¿Dos cazadores? ¿Qué más hemos ganado? ¿Dos cazadores? ¿Un guerrero y un chamán? Bueno, no está mal. En fin, nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima. Espero que os haya molado. Sugerencias, comentarios, cualquier cosilla. Me la dejáis aquí y mañana tenemos libras. Así que me podéis dejar alguna idea para coger esto y hacer algo similar. Hasta mañana.